La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Irene Espinoza Cantellano como subgobernadora del Banco de México, cargo que ocupará hasta el 31 de diciembre del 2024. De esa forma, ayer rindió protesta a quien será la primera mujer en formar parte de la Junta de Gobierno de Banxico y tomará también decisiones sobre la política monetaria del país. La Comisión Permanente del Congreso